¿Cuáles fueron los errores? ¿Cuáles son los retos y las prioridades en materia educativa? Cuatro federaciones de universitarios hicieron su propio análisis sobre el movimiento estudiantil actual. En el 2011 se hicieron sentir con más fuerza manifestaciones y tomas bajo una consigna, educación gratuita y de calidad. Cuatro años después los mismos actores se dieron cita en la Universidad Católica del Maule para analizar el movimiento estudiantil, uno que ha evolucionado con el tiempo. Hay una reforma educacional y donde el desafío ya no es instalar la idea de cambios en educación, sino ver cómo podemos profundizar y conquistar la reforma en los términos del movimiento estudiantil. Cuatro federaciones estuvieron en este foro, evento en el que también hubo oportunidad de hacer un mea culpa. Tuvimos una falla que no tener tal vez unas propuestas, un pliego de demandas que fuera pertinente, oportuno para presentárselo a la sociedad y nos quedáramos muchas veces solamente en la protesta. Hoy día lo tenemos y por eso es que hoy día lo vamos a salir a disputar junto al Mineduc de frente a decir acá están nuestras propuestas, estos son nuestros puntos. Puntos entre los que se encuentra la gratuidad. La propuesta del gobierno es que en el 2016 el 50% de los estudiantes vulnerables tenga el beneficio, algo que resultaría negativo para el Maule. Nos dimos cuenta que solamente en un 10% de esta disminución hubo un 25% de estudiantes que se fueron afectados bajo la modalidad de gratuidad. Y entendiéndose que muchas veces las universidades de regiones son las que sostienen la carga de los estudiantes más precarizados, que realmente tienen las falencias de muchas veces de un país muy centralizado. Más allá de si las universidades son del Estado o son privadas deben recibir este beneficio de acuerdo a la calidad de sus proyectos educativos, porque pueden haber universidades privadas tan buenas como universidades del Estado. Por eso no descartan que las marchas vuelvan como herramienta para exigir cambios, aunque también quieren sentarse a la mesa con el Ministerio de Educación. El otro día en el CONFECH salió la determinación de sentarnos a trabajar con las mesas prelegislativas con el Ministerio de Educación, ya que así con un trabajo frente a frente, cara a cara podemos también ser partícipes, porque todos somos ciudadanos. Visiones y análisis de los gestores de un movimiento que desde las aulas y en las calles propusieron mejoras a nivel educativo.